Después del parate, la desgracia que hemos tenido familiar del creador del comedor, mi papá fallecido, y bueno, para no dejar a los chicos abandonados, porque realmente ellos vienen, te preguntan, tía, ¿van a dar la comida? No sé qué decirle a veces a ellos, y bueno, he hecho esta campaña para agasajarlos a ellos, para que puedan ir con su guardapolvos, sus útiles y sus calzados nuevos que pido, usados, pero en buenas condiciones, tanto el delantal, lo mismo. Esa es la campaña, ¿eso consiste? Esa es la campaña, que pido esas tres cosas, los útiles, el guardapolvo blanco, y los calzados, el calzado, ya sea zapatos, zapatillas. ¿A cuántos chicos asistía el comedor, a cuántos están asistiendo para el pedido? Nosotros asistimos a 70 chicos, 15 son adolescentes, ya van a secundaria ellos, y bueno, los otros van a primaria, que empiezan desde el jardín hasta el séptimo grado, que sería, por eso es lo que estoy haciendo como para agasajarlos a ellos ahora en marzo, hasta marzo quiero juntar los primeros días, porque el 15 empiezan las clases, y bueno, los primeros días para poder darle a ellos, entregarles aquí en mi domicilio. ¿Cómo se puede hacer para colaborar? Bueno, mi domicilio es Pasaje Segundo Araujo, 334, marzo 8 de abril, tengo mi número fijo es 696-07, y mi celular es 154-064-974. Bueno, Gabriela, por supuesto, después de afrontar el duelo, la idea es continuar con el trabajo de tu papá y seguir con este legado. Con mis hermanos queremos seguir, como sea vamos a seguir, la gente es muy solidaria, sé que nos van a ayudar, y le vamos a meter para adelante porque era un sueño de ellos dos, de mi mamá y de papá, así que vamos a seguir por ese camino, y Esperanza Mía va a seguir.